Si hacemos tres torneos en forma consecutiva, los martes. Por ejemplo, el martes 13 de agosto vamos a hacer el primer torneo a nivel secundario en la Escuela Técnica Nº 1 Antonio Bermejo. Levenson 113 para alumnos de 6 años y 16 años. Y el torneo es libre y gratuito. El día 20, martes 20, hago torneo en el colegio normal a partir de las 13 horas. Y el martes 27, en el colegio marianista Carlos Tejedor 27, como siempre para alumnos de 6 años y 16 años, torneo libre y gratuito. Y te leo la tabla de posiciones de los tres torneos realizados. En la categoría dama va primera Sofía Molina Hidalgo, con 11 puntos y medio, del colegio marianista. Segunda, Sofía Vadidino, con 7 puntos, de la escuela número 24. Y tercera, Josefina Falasconi, con 5 puntos, de la escuela 24. Y cuarta, Mia Coria, con 4 puntos del colegio marianista. Y en la quinta posición, Tatiana Ledesma, con 4 puntos, de la escuela 18. En la tabla general, para varones, va primero Román Tejada López, con 15 puntos, de la escuela número 2. Segundo, Lautaro Martínez, con 12 puntos, del colegio Padre Respuela. Tercero, Francisco Citerio, con 11 puntos, de la escuela 24. Y cuarto, Odo Cerrito, con 9 puntos, de la escuela 29. Y el quinto lugar, para Santino Bracci, con 9 puntos, del colegio normal. Hasta este momento, han participado 131 chicos. Así que, como siempre, estos torneos lo organiza la escuela mercantil de ajedrez y lo auspicia el sindicato de empleo de comercio. Así que, bueno, en la parte técnica está Lucas Viñale y el árbitro internacional, Jonathan Monge. Bien. Vamos a recordar, ahí agarramos los papeles, que yo ya me olvidé. Más que nada, para hacerle acordar a la gente, son 3 martes consecutivos. Empezamos por el martes 13, que es el primero, en la escuela Antonio Bermejo. Bien. A partir de... De las 9 horas. De las 9 horas. Bueno, el día 20, martes 20, en el colegio normal, a partir de las 13 horas. Y el martes 27, vamos a estar en el colegio Maranita, a partir de las 9 horas también. Los invitamos a todos los chicos que participen en este importante Grand Prix. Y a ustedes también, para que nos cubran, si pueden, la nota. Gracias.